Eres un pobre perro No, pero así no canta Eres un pobre perro ¿Aló? Contesto ¿Aló? Contesto, Pablita Mi amor, ¿cómo usted va en esa gira? Ay, no me digas que ya me cambió Pablita, por aquí ya le estamos cuidando ¿Chaira hace algo inita también o no? Miércoles Amaya Montero, sí Un día de estos, ven que suelo pensar Ah, yo no dije que estaba haciendo como Shakira No fue culpa tuya, ni tampoco mía Es culpa de la monotonía Pero no puedo hacer la cara de ella así como Anda tan finito, tan finito que pensé que era Ozuna Ya fue culpa Ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte Ay, no, ya no hay nada que hacer Ay, la de Ana Gabriel, Ana Gabriel ¿Cómo es, cómo es? Una canción, una canción, a ver cuál ¿Luna? Luna, Luna Tú que lo ves Dile Cuánto le amo O sea, donde sepa hablar como la alcaldesa Me jodo completamente A mí me da pena, yo por ahí todavía ando lora con Petro Petro, Petro No, es que Petro no me gusta imitarlo Ay, no Ya no venga más Pero sabe también quién me gusta ¿Sabe quién me gusta a mí? Esa es una gasapa No Gracias por tu servicio Ay, yo no sé cantar, me jodí por la oíla La verdad muy extrovertida, muy chévere, muy talentosa Me gustaron todas las imitaciones La verdad no es por echarle flores Usted nunca me ha dicho eso a mí No, yo sé Claro, es que lo hacía muy bien Miren